Este es el stand de la marca Daimon Audio Ayer este bochito no estuvo presente Lo estamos viendo, tiene muchos detalles padrísimos en su instalación Un muy buen trabajo Chequen nada más el trabajo del tablero Vean el trabajo que hicieron en los postres Aquí estamos recorriendo al tablero Tiene aquí unos kick panels Que también están integrados al tablero Vean el trabajo de las puertas Los asientos están padrísimos también Y chequen nada más el buen detalle que hicieron En la zona de la ratonera Donde pusieron los amplificadores Vean el trabajo, está excelente Impecable la verdad Está hermoso el trabajo que hicieron con este escarabajo Stand de la marca Dividrack Nos estamos encontrando este New Beetle Que es de Nacho Torres Que compite en calidad de sonido Ya le he calificado en el día de ayer Por eso hoy ya lo pudo meter aquí en el stand Para que esté como auto demo Chequen todos los detalles que tiene en el tablero La forma en la que se trabajaron los twitters que están en los postres Todo esto encaminado a lograr una excelente calidad de sonido Con el trabajo de los twitters que están en el tablero Ya le he calificado, ¿está bien? Por eso hoy ya le he calificado a los twitters que están en los plugfiles Impresionante el trabajo que hicieron En la instalación de CarAudio En este Jetta Vagoneta Modelo 2002 Les quedó increíble Suena super fuerte Con mucha calidad Un gran trabajo sin duda